Saludos, soy Dark, bienvenidas, bienvenidos una vez más a The Dark Reviews, vamos con un nuevo análisis de una figura Funko Pop de la serie Animation y tenemos aquí la figura 1041 que no es otro que All Might de la franquicia My Hero Academia y de hecho es una figura de edición limitada puesto que además del sticker de venta exclusiva en Game Planet al menos aquí en México podemos ver también que pertenece a la convención de otoño de 2021, tenemos aquí una versión bastante interesante de All Might o más allá de una versión, un aspecto bastante interesante de All Might ya que tal vez más allá de llamarle All Might tendríamos que llamarle Toshinori Yagi puesto que de esta manera aparece ya cuando es un héroe retirado podemos ver que aquí de hecho está en su forma, vamos a llamarle su forma normal que no es evidentemente la forma musculosa que utiliza cuando es un héroe y esta apariencia la podemos ver nosotros en el anime en el capítulo donde un reportero entrevista a los diferentes estudiantes o los diferentes alumnos de la clase A para tratar de averiguar quién es el sucesor de All Might y aunque sí lo averigua si se da cuenta que es Izuku pues al final no revela la información ya que bueno está agradecido con All Might por salvar a su padre etcétera etcétera pero hablando de la figura esta imagen o esta caracterización de All Might la podemos ver al final de ese capítulo puesto que lo reconoce el empleado de una tienda o mini super donde él se dirige y le regala una bolsita con bollos de carne que están recién horneados y también un paraguas porque aparentemente iba a llover mismos alimentos o mismos bollitos de carne que él entrega o que él comparte con la clase 1A y bueno esta es la versión o la apariencia de All Might que tenemos para esta figura vamos a empezar nuestro análisis ya propiamente dicho como ya es costumbre aquí en el canal por el empaque y en la parte frontal podemos ver además de la ventana a través de la cual apreciamos la figura en la parte superior la serie a la cual pertenece esta figura que es la serie animation el folio que es el 1041 la franquicia que es My Hero Academia tenemos el nombre del personaje All Might que entiendo que le hayan puesto aquí All Might en lugar de Toshinori Yagi me parece que es mucho más reconocible de esa manera el personaje los stickers correspondientes a que es una figura de edición especial y podemos ver aquí a diferencia de en otras figuras incluso de la misma franquicia como hemos visto aquí que pueden ser All For One, Shigaraki o Momoya o Lloroso que tienen la versión caricaturizada aquí en realidad tenemos una fotografía o tal vez una representación en CGI de una figura perfecta de All Might aunque bueno podemos ver que esta no tiene en realidad pues tantos defectos o de hecho no se alcanza a percibir ninguno ya lo veremos una vez que la que la abramos en uno de los costados podemos ver la parte superior del rostro o cabeza de la figura una vez más el nombre el folio la serie la continuación de la ventana de hecho se ve que la figura es bastante es bastante grande las figuras de My Hero Academia las figuras de Funko Pop son un poco más grandes de que las otras figuras al final escala 3 ¾ caben perfectamente en la en la caja pero nos damos cuenta desde pues desde antes de sacarla del empaque que es una figura más más grande de lo que estamos acostumbrados más más adelante la compararemos con otra también en otro costado podemos ver aquí la versión completa de la de la figura sobre el fondo simulando una viñeta de cómic que ya hemos visto también en las otras figuras de My Hero Academia una vez más la serie el folio el nombre completo en la parte superior nombre de la marca la serie parte superior de la cabeza o rostro de la figura y en la parte trasera podemos ver aquí el el tiraje de una de las oleadas una de una de las waves de las figuras de My Hero Academia que me parece curioso que no tengamos figuras un poco más cercanas tal vez aunque no he checado los folios a los cuales pertenezca la figura bueno que pertenezca la wave de All Might pero es curioso que tengamos figuras del 603 al 609 puesto que si mal no recuerdo Shigaraki es el 784 el la versión de All for One con sus quirks activos que ya analizamos también aquí en el en el canal es la 647 son números posteriores a este y este es un número bastante alejado pero bueno esto queda simplemente a nivel de curiosidad vamos entonces a extraer la figura para poder analizarla más detenidamente ya evidentemente fuera del empaque recuerden que para abrir la figura tenemos tres maneras bien podemos presionar un poco insertar los dedos si es que les caben los dedos para no doblar la pestaña bien la segunda manera sería igual presionamos un poco y jalamos utilizando una tarjeta o lo que voy a hacer en este momento vamos a insertar una tarjeta por uno de los costados esto lo podemos hacer en la parte inferior o en la parte o en la tapa inferior o en la tapa superior y empujamos hacia arriba para que la pestaña salga de su lugar y podamos jalar de manera uniforme sin que la pestaña ya sea la parte inferior en este caso o la parte superior si deseáramos abrirla pues recibieran algún daño vamos entonces a extraer nuestra figura de All Might vamos a retirar momentáneamente el empaque y bueno tenemos aquí un blister doble con algunos rasgos de la figura esto para que se sostenga mejor y podemos ver que también vamos a tener una base lo cual me parece necesario puesto que estas figuras además de que me parecen bastante pesadas ya este diseño de escultura más estilizado creo que se hace necesario que tengamos una una base aquí para que no pierdan el equilibrio y en caso de querer exhibirlos fuera de su de su empaque pues lo podemos hacer de una manera bastante cómoda vamos a retirar aquí la figura de All Might y vamos a retirar también la base una vez más permítanme un segundo simplemente retiro el el blister y ya tenemos aquí nuestra figura de All Might que me parece que está me parece que está bastante bien lograda una vez más podemos ver cómo la evolución en la escultura por parte de Funko es evidente sobre todo lo vemos en la cabeza y bueno esto es esto es un detalle obvio puesto que es la parte más grande de la la parte más grande de la figura esto es característico del estilo super deform pero en general me parece que es una figura bastante bien lograda en no estoy seguro que no va a ser una figura perfecta como también desafortunadamente es clásico en Funko pero aún así me parece que se ve bastante bien empezamos el análisis por la parte inferior donde podemos ver que incluso las suelas están esculpidas y vamos a tener aquí un orificio a través del cual podemos nosotros fijar la base esta base acrílica que le ayuda a mantenerse de pie mientras mientras lo tenía de esta manera viendo las suelas me estaba preguntando yo dónde van a estar empresas o grabadas las licencias y ya vi que las tenemos en el en el disco que sirve de base para la cabeza de hecho tenemos el aquí el cereal impreso apenas por encima del hombro no se alcanza a ver bien lo importante es que lo tengamos ahí y tenemos bueno las las licencias tanto en la parte trasera como delantera de la de la cabeza continuando con el análisis de escultura de la figura ya que empezamos por la parte inferior podemos ver aquí los zapatos de vestir clásicos de All Might un diseño bastante simple pero me parece bien ejecutado tenemos una división tan muy ligera tanto en la escultura como en la impresión del pigmento para la suela y posteriormente ya vamos con el ya vamos con su con su pantalón color gris que me parece que está muy bien esculpido y algo que me agrada aquí es que sean elementos de vamos a piezas distintas adheridas obviamente pero distintas cada uno de los pies y el pantalón puesto que esto nos evita o le evita mejor dicho a funko al momento de manufacturar la figura que haya problemas en la impresión de los pigmentos en la división entre el pantalón y el calzado hace que la figura luzca mucho mejor también después del pantalón evidentemente que incluso tenemos esculpido además del además del tiro del mismo la valenciana las bolsas por la parte de atrás el tiro las las bolsas frontales o laterales después nos vamos hacia la camisa que de hecho también va a ser otro otro molde u otra pieza es fácil darse cuenta y esta la vamos a tener aquí en color en color azul aunque aquí sí vamos a tener una impresión de pigmento que va a ser para la parte del torso que aparece descubierta gracias a que tiene a que la tiene desabotonada en la parte la parte superior el único lugar donde tiene botones está esta camisa podemos ver alguna disparidad muy leve respecto a la aplicación del pigmento color piel para el pecho del del personaje pero por fortuna y desde mi perspectiva nada que comprometa el valor de exhibición de la misma después vamos a tener elementos individuales o bueno elementos adicionales mejor dicho en la escultura para los brazos cada uno de los brazos son piezas adicionales al torso no son no son parte del mismo y podemos ver primero en el brazo izquierdo que tenemos aquí el paraguas que le regalan en la tienda de hecho el color me atrevo a decir aquí que el color base de la pieza es azul me parece raro puesto que no es el color predominante tal vez lo ideal hubiese sido que fuese una pieza blanca o bien color piel para darle color al resto pero pero bueno al menos está bastante bien igualado el azul de la perdón yo decir está bastante bien igualado el azul de la de la camisa con el azul de la de la manga pues sí eso es obvio acabo de decir que el color base es azul perdón al menos está me parece que está bastante bien decorado en términos generales y tenemos una pequeña disparidad de color a la altura del brazo pero por lo demás los límites de la mano creo que están bien ejecutados hablando de los dedos con la sombrilla también la escultura del brazo podemos ver algunos detalles como las falanges parte de los mismos huesos que se marcan porque es muy delgado toshinori y este poco de la musculatura también definidos aquí a la altura del codo el pliegue a la altura de la división entre brazo y antebrazo los pliegues en la sombrilla también bastante bien ejecutados tenemos pigmento color marrón para la punta y para el sujetador de la propia sombrilla aunque si vamos a tener una pequeña disparidad en el en el pigmento que no se alcanza a ver desde la parte frontal vamos si exhibiésemos nuestra figura de esta manera no se percibe además de por el cabello también del personaje porque tendríamos que verla de espaldas sin embargo aunque yo sé que prácticamente esto es imposible me gustaría que en algún momento funko subiera un poco el nivel de control de calidad para la aplicación del pigmento de sus piezas en el otro brazo vamos a tener la misma situación el color natural de la pieza es plástico o vinil mejor dicho en color azul vamos a tener el brazo en color piel y tenemos aquí la bolsa con los bollos que lo que me agrada bastante es que los estos bollos de carne tengan otra coloración pese a que para apreciarlo que tengamos que acercarnos me agrada que tengan otra coloración y de hecho me agrada que tengan su su escultura particular está no sea la punta como si como si la masa estuviese un poco más junta y levantada en la en la punta no sé cómo describirlo con esa actitud pero me encanta que tengamos este tipo de este tipo de detalles en las figuras de funko pop si vamos a tener algunos detalles en la pintura aquí tenemos un pequeño excedente de esta esta pintura un poco más oscura o de este tono un poco más oscuro para él para los alimentos que está cargando en la en la bolsa pero en general se ve bastante bien ahora lo que me encanta de esta figura es el rostro puesto que a pesar de que de que mantiene toda esta esencia toda esta esencia de las figuras funko pop es decir tenemos una cabeza cúbica es perfectamente reconocible con el personaje del cual se del cual se inspira es decir esto es indudablemente una figura de Toshinori Yagi o de All Might en su forma débil como gusten como gusten decirlo sin que pierda insisto esas particularidades que nos hacen identificarlo como una figura de funko tenemos escultura para los dientes bastante grandes los dientes pero esto coincide a la perfección con el diseño del personaje en los pómulos aquí no tenemos aplicación de pigmento de hecho es parte de la escultura estos pómulos hundidos porque de verdad que es muy muy delgado está casi literalmente en los huesos Toshinori lo cual esto también nos ayuda a que desde mi perspectiva que se logre un parecido muy muy grande con el con el personaje incluso las cuencas de los ojos tenemos aquí las tenemos un poco más salidas evidentemente los ojos no los va a tener hundidos aquí si tenemos aplicación de pigmento negro y sus ojos en azul pero bueno este de hecho en el anime y en el manga se ven prácticamente iguales y esto simplemente nos indica que incluso tiene hundidos los ojos y unas ojeras bastante bastante pronunciadas en la nariz es un triángulo como es clásico en la gran mayoría de figuras de Funko Pop y vamos a tener aquí piezas adicionales para el cabello incluso en la en la cabeza no vamos a tener una sola pieza de hecho la cabeza es color piel y los dientes que de hecho tenemos aquí un ligerísimo excedente de pigmento blanco los dientes y los ojos van a ser pigmento pero las tres piezas de cabello es decir la que tenemos en la parte superior y trasera y las dos de la parte frontal son piezas adicionales y esto también me agrada porque esto ayuda a que no haya ningún inconveniente en la línea de cabello que suele también cuando la cuando la cabeza es una sola pieza suele llegar a ser un pequeño inconveniente ahí respecto a la respecto a la división del color en términos generales si tuviese que decir si esta es una figura buena regular o mala es una figura buena en realidad el problema que tengo sería el de siempre Funko cada vez me parece que se esmera más y va evolucionando respecto a la escultura de sus de sus figuras creo que cada vez es más remarcable lo bien que lo hacen pero el problema es el control de calidad respecto a la aplicación del pigmento aunque no es raro que no es raro que existan este tipo de errores me gustaría insisto que en algún momento pues subieran un poco sus sus estándares pero definitivamente es una buena figura ahora para finalizar el vídeo al principio del mismo que mencioné que me daba la impresión de que las figuras de magiro academia de que esta es una figura mucho más grande o más grande que una figura de una escala o de un tamaño convencional porque en realidad también es una figura o en teoría es una figura de 3 3 cuartos y bueno tenemos aquí al batman morado y nos damos cuenta que si en realidad frente a una figura de los primeros formatos pero bueno cuyo tamaño no ha variado mucho en realidad si luce mucho más grande está esta figura de All Might entiendo que el personaje sea sea bastante alto en realidad incluso como Toshinori mide 2 metros 20 pero creo que así se les fue un poco la mano pero vamos es una figura Funko es una figura bastante buena creo que vale la pena exhibirla tanto dentro como fuera del del empaque y el hecho de que sea un poco más grande que la mayoría de las figuras pues tampoco es que impida exhibirla ni nada por el estilo en fin hasta aquí el vídeo del día de hoy espero que les haya gustado ya saben lo de siempre suscríbanse compartan comenten si el vídeo les gustó dejen su like activen la campanita en la parte de abajo links de apoyo alternativo barra económico para este espacio como Patreon, Paypal y Ko-fi y sin nada más que decir yo les deseo un excelente día tarde o noche según cuando estén viendo este vídeo yo soy Dark esto fue Dark Reviews y se amanezco vivo nos vemos en la próxima chao